¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a encontrar el área de un rectángulo, pero con fracciones. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la ecuación para hallar el área de un rectángulo. Y la ecuación es la siguiente. Área es igual a multiplicar la base por la altura. Entonces, una vez que tengamos nuestro rectángulo, tenemos que identificar la base. Y en este caso, la base es 5 medios y la altura es la que tenemos por acá, o sea, un tercio. Teniendo la base y la altura, encontrar el área es sumamente fácil. A pesar de que la base y la altura pues sean fracciones, hacemos lo siguiente. Vean, área es igual a base por altura. Entonces, tenemos que multiplicar la base, que es 5 medios, por la altura, que es un tercio. Y a la hora de multiplicar fracciones, tenemos que recordar que las fracciones se multiplican en línea recta. Quiere decir que se multiplican los numeradores en línea recta y los denominadores también en línea recta. Multiplicamos entonces 5 por 1 y 5 por 1 es igual a 5. Ahora multiplicamos los denominadores. 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6. Ya tenemos acá 5 sextos, que es la fracción que ha resultado de esta multiplicación. Por lo tanto, esta será el área. El área del rectángulo, que como base tiene 5 medios y como altura un tercio, es 5 sextos. En algunas ocasiones, es importante decir que el 5 sextos hace referencia al área. Y para eso, se suele colocar en algunos libros o algunos profesores lo piden. Y es que coloquemos u al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que el área es 5 sextos de unidades cuadradas. Eso solo sirve para identificar que este número es el área. Ahora, si no se los exigen, pues no lo ponen y está bien. Veamos un segundo ejemplo, pero esta vez con números mixtos. Tenemos acá que la base es 4 enteros un quinto y que la altura es 2 enteros un cuarto. ¿Cómo resolvemos entonces esto si ahora tenemos números mixtos? Pues hacemos exactamente lo mismo. Vean que el área de todo rectángulo, sin importar cuál sea, va a ser área igual a base por altura. Y como ya tengo la base, pues tengo que multiplicar la base, que es 4 enteros un quinto, por la altura, 2 enteros un cuarto. Y en este caso en particular, lo que hacemos para resolver la multiplicación de números mixtos, es multiplicar los enteros primero, o sea, el 4 y el 2. 4 por 2, esto es igual a 8. Ahora las fracciones, un quinto y un cuarto, también se deben de multiplicar. Pero aplicamos esta propiedad, o sea, la multiplicación en línea recta. Numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 1, me queda 1. Y 5 por 4, lo es 20. Y de esta manera ya tengo el resultado. El área es 8 enteros 1 partido 20. Pero recuerden que en algunas ocasiones podemos colocar el u al cuadrado. Esto significa unidades cuadradas. Lo cual hace que este número, pues todos lo vean y digan, bueno, eso es área. Pero si no, no lo ponen y tampoco pasa nada. Y para resolver estos ejercicios, lo único que tienen que saber es cuál es la ecuación del área. Vean que estamos utilizando la misma en ambos ejemplos. Pero también es importante que ustedes sepan cómo hacer operaciones con fracciones. Una multiplicación de fracciones o una multiplicación de números mixtos es lo importante. Sabiendo esto, podrán resolver cualquier ejercicio. Y si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.